Gambeteros, día interesante acá en Gambianotas. Traemos las sorprendentes declaraciones de Xavi acerca de Dembélé después del baile que pegó en Champions. También se ha confirmado el entrenador del Chelsea y un duro golpe para el PSG. Pero antes de irnos para Europa tenemos que hablar del Flamengo, porque se metió a su tercera final de la Copa Libertadores en 4 años, después de ganarle 2-1 la vuelta al Vélez para llevarse tranquilamente a las semis con un global de 6-1. Vélez lo intentó con un gol de Lucas Prato, pero Pedro y Mariño anotaron para meter al Flamengo en su segunda final consecutiva. Se jugará el 29 de octubre entre Flamengo y Atlético Paranaense en la tercera final brasileña consecutiva del torneo. Ya en Europa tenemos que arrancar con lo que nos dejó los partidos de la Champions League. Y lo primero que destaca fue la goleada del Barcelona ante el Victoria Pilsen. De la goleada ya les contamos ayer en Game News. Lo que no alcanzamos a contarles fue la tremenda declaración de Xavi acerca de Ushman Dembélé, que sorprendió a más de uno. La capacidad que tiene él en el uno contra uno le he visto a muy pocos futbolistas en mi carrera. Prácticamente está ahora mismo a un nivel del mejor Neymar cuando estaba aquí. Así es, la verdad es que Dembélé sí dio un juegazo en el primer partido de Champions, pero ya meterlo en la misma bolsa que Neymar y contra el Victoria Pilsen son palabras mayores. ¿Ustedes qué opinan, gambeteros? Pero eso no fue todo lo de Xavi. Para eso tenemos que ir a la imagen curiosa del juego de ayer. Pablo Torre entrando a la cancha con un papelito en mano. Papelito que fue directamente a entregar para Ferran Torres, quien leía un poco confundido. Pero el técnico ha aclarado este peculiar momento. Simplemente se trataba de un mensaje para explicar el cambio. Porque al ser un cambio inesperado, no había tiempo de explicarlo verbalmente. Antes de pasar al despido del Chelsea y las malas noticias del PSG, vámonos con movimientos de mercado rápidos porque los agentes libres se siguen moviendo. Y ahora le tocó a Juan Mata y a Loris Carios. Comenzamos con Mata, porque el español llegó a Turquía. Así es, Juan Mata jugará en el Galatasaray al menos de que suceda algo extraño. El jugador ya posó con la bufanda del club y solo un desastre evitaría que se sumara a Dries Martins y Mauro Icardi en el club turco para esta temporada. Y el ídolo madrilista Loris Carios también ya encontró equipo. El portero de 29 años es agente libre después de terminar contrato con el Liverpool. Pero el Newcastle lo ha rescatado del desempleo. De acuerdo a Demirro y de Son, el arquero firmará contrato con las Urracas en esta semana para cubrir la lesión de su portero suplente. Y ya que estamos en Inglaterra, ahora sí vayámonos con el Chelsea. Ya que el equipo no tardó nada en encontrar el reemplazo de Thomas Tuchel. Y se trata de Graham Potter. El club ha lanzado un comunicado oficial presentando a su nuevo entrenador y explicando que será un contrato por 5 años. Según diversos medios para que soltaran a su entrenador, el Chelsea tuvo que pagar 20 millones de euros. Convirtiéndose en el segundo transfer más caro de la historia para un director técnico. Solamente después de los 25 millones que pagó el Bayern al Leipzig por Nagelsmann. Y ya que estamos hablando de duros gastos, pues nos viene a la mente el PSG, claro que sí. Porque cayeron malas noticias para los de París. Ahora no es ningún drama con alguno de sus jugadores. Ahora se trata del tremendo error que cometieron al dejar salir a Xavi Simons. Porque el jugador de tan solo 19 años está encendiendo con el PSB, con 6 goles y 2 asistencias en 5 partidos. Vino a la mente que el PSG lo dejó salir libre. Pero que según medios como Sport o Marca, incluía una cláusula secreta. Que podría tener una recompra de solo 4 millones el próximo verano. Pues hoy los directivos del PSB dijeron nada de eso compadre. Porque John De Jong, quien es directivo del club, salió a declarar que esa famosa cláusula no existe con el PSG. Y que Xavi es 100% del equipo. Con todo y su contrato hasta 2027. Porque al ritmo que va Simons, terminará la temporada con números brutales a sus 19 años. Imagínense, si pagaron 100 millones por Anthony. ¿Cuánto podría valer Xavi Simons y la cara del PSG cuando recuerden que lo dejaron salir libre? ¿Será que se arrepentirán? ¿Ustedes qué opinan gambeteros? Los leemos en los comentarios.